A ver, coja el teléfono. Tienes a tu amante querida del alma, que no se te va de ti. Coja el teléfono, coja el puto teléfono. Quiero contestar. ¡Que lo cojas! ¡No lo voy a joder! ¡Quieta! No te haré daño, si colaboras, no te haré daño, joder. ¡Vale, cálmate! ¡Shh! ¡Qué buena que está, qué rica! ¡Quieta! 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 ¡Por mis hijos! Por favor, por mis hijos, iba a ser... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? El agobio de la oficina. Yo te quito todo tu agobio. ¿Qué pasa? Me prometiste que ibas a dejar a tu esposa por mí. Pero no va a poder ser. ¡Pero me lo prometiste! ¿Por qué ese cambio? Ella ha ayudado mucho y yo... Pero te quiero mucho, por favor, no me hagas eso. Yo también, yo también te adoro tanto, pero... Dime que es mentira. Sí, es verdad. No, por favor, te lo suplico. Te quiero mucho, te necesito. Es que necesito tanto a mis hijas, ¿sabes? Pero... Por favor, no. Por favor, no me hagas eso, por favor. Adiós. No, por favor. Por favor, te lo pido. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Te quiero mucho! ¡Hola, chaparra! Estoy ayudando con la dirección de la familia que traigo por aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿De dónde es usted? ¡De dónde es Guanajuato! ¡Pues yo soy de Guanajuato! ¡No me digan! ¡Uy, qué gusto! ¡Y entonces somos cuates! ¡Oh, sí! ¡Vean! 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 ¡Es pronto! ¡Ay! ¿Cómo le ha tratado a España? ¡Muy! ¡Ahí entre sí que no! ¡Fatal! ¡Ah! ¡Aquí la vida está un poco difícil! ¡Pero mire! ¡Vean! ¡Aquí estamos, ¿no? ¡Ya! ¡Vean! 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 ¡Es lo que está tan amanecitado! ¡Vean! Si haces con todo el gusto del mundo... ¡Vean! ¡Vean! Voy a decirse que ya hable compañera... ...que la vida es un carnaval... ...hombres hay muchos. Mira, yo te voy a... Vierta La bandera. ¡No hay que llorar sobre muertos! Tú tranquila. Yo te voy a apoya. Amo cualquiera de los dos que me quieran yo la apoyo. jajajaja por favor joder me cago en la leche me cago en la leche me jode la fucha otra moneda mas madre mide mierda dale joder ay chilo perdona me llamo raquel Yo vengo de Ecuador y la verdad es que nunca me imaginé venir aquí a España. Las circunstancias de la vida a uno le traen como una cometa que va con un rabo, ¿no? Donde la llevan. Pero me tocó quedarme aquí, en España. Bueno, las ilusiones... Siempre año a año se vino un poco la crisis. Ahora me encuentro por acá. He podido traer a toda mi familia en un corto tiempo, sin saber que aquí me esperaban muchas sorpresas de fracasos. Hola, soy Judith, soy de Barcelona, tengo 22 años. Soy auxiliar de enfermería, pero actualmente estoy trabajando como repartidora de publicidad, dada la crisis tan grande económica que hay. Decía que estoy viviendo sola de alquiler porque la convivencia en mi casa era totalmente inaguantable. Buenos días, señorita. Anda, saca el correo. Ya le reviso. No, no tiene ninguna correspondencia. ¿Cómo que no tengo ninguna correspondencia? Busca por allí. Ya le he dicho que no hay ninguna correspondencia para usted. Desde luego, ustedes las sudamericanas no saben ni trabajar. Lo que te estoy diciendo es que voy a coger coche y me voy a ir de Barcelona. Y estoy harto yo de estar aquí y de todos los trabajos y tanto detalle. ¿Qué trabajo? Si antes que trabajara estudiabas, estudiabas conmigo. Es por tu culpa, me metiste en el auxiliar de enfermería ese, chiquillo, y... Yo me quedé de grado por ti. No podía estudiar, no me podía concentrar. Eh, pero... Y es más que no, sirvo para aquello. Vamos a ver, chiquillo, ten las cosas claras. Pues gracias a ti me metí ahí donde el abuelo está hasta los cojones ya, ni su puta madre, vamos. Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué decís los dos? ¿Qué decís los dos? Si aquí nosotros tenemos que darle al curro y al curro y al curro, que hoy en día no hay que estar pensando qué es lo que quieres, dónde vas a ir a trabajar. ¿Por qué eso es una boluda? Porque esto no puede ser, chiquillo. Solo trabajo aquí en Barcelona. Tenemos que ir para Jaén. Que yo estoy feliz donde estoy trabajando en la residencia. ¿Qué vas a rascar en Jaén? Ahí, chiquillo, vamos a ver mi arma. Tú sabes lo que estás diciendo. Hombre, ¿qué vas a rascar? Para empezar, para en primer lugar, si te vas a trabajar, Jaén... No pasa si te tienes la risa de当és, no pasa si lo que quieres, ¿qué vas a bajar? Sí, me pasa si te vas a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!